... La que está liando Pablo Iglesias. Miles de ciudadanos están llamados a participar a finales de mes, entre el día 26 y el día 30, en las elecciones primarias de Madrid para elegir su Consejo Ciudadano Municipal. Son varias las candidaturas, cientos de ciudadanos que tratan de asaltar la política, de empoderarse de la política a través de esta plataforma que es Podemos. Está con nosotros Jesús Montero. Hola Jesús, buenas tardes. Jesús Montero es candidato a secretario general y encabeza una de las candidaturas, claro que Podemos, es también miembro recientemente elegido del Consejo Ciudadano Estatal. Bueno, Jesús, cuéntanos cuál es la percepción y la propuesta de Claro que Podemos para gobernar Madrid y dirigir también a nivel interno la organización. Bueno, lo primero es que Claro que Podemos se plantea en la ciudad de Madrid desplegar los acuerdos que la Asamblea Ciudadana, que celebramos hasta el 15 de noviembre, establecieron en el orden de lo político-electoral y en cuanto al modelo organizativo de Madrid-Ciudad. Creemos que en esta segunda fase de constitución de Podemos como nueva formación política es súper importante continuar la labor de interesar y empoderar a nuevas personas para que se incorporen a la Asamblea Ciudadana Municipal de Madrid-Ciudad y puedan participar en la toma de decisiones sobre el camino que la organización va a tomar en Madrid. Y claramente tenemos dos objetivos. Promover la anticipación del cambio democrático que esperamos en las elecciones generales de noviembre del 2015 con una nueva mayoría política en la comunidad y promoviendo una candidatura ciudadana de unidad popular para recuperar el ayuntamiento casposo y de la casta que durante 24 años... Estamos en Madrid castizo, por lo tanto. Castizo también, algo cañí más que castizo. Que llevamos 24 años sufriendo los madrileños y las madrileñas. Y en el orden organizativo, pues desarrollar y dinamizar los círculos territoriales y sectoriales para construir una muralla, una fortaleza que haga de palanca para ese cambio político que aspiramos en Madrid y en el resto de las comunidades autónomas en la primavera del 2015 para anticipar ese cambio, esa recuperación de la soberanía y de una nueva política en nuestro país en noviembre. Bueno, casi 300.000 inscritos a nivel de todo el Estado. Casi 30.000 inscritos a nivel del municipio de Madrid. Cifra muy alta. Yo creo que Podemos ha venido a romper esa atonía de la ciudadanía en relación con la política y está suponiendo un auténtico boom en cuanto a participación de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo pueden participar los que ya están inscritos? Pero me imagino que día a día la gente, los ciudadanos y las ciudadanas se están interesando por poder participar y cómo pueden hacerlo. De hecho, desde que se abrió la segunda fase de la constitución de los procesos municipales se han seguido incorporando nuevas personas inscritas en Podemos. Para eso hay que acceder a la página de Podemos.info y en la pestaña de participación se rellenan los datos y eso te permite participar en las votaciones que haremos del 26 al 30 para elegir el documento político organizativo que marque la estrategia y el modelo de participación en Madrid Ciudad y para elegir, en su caso, al Consejo Ciudadano y la Secretaría Municipal. Hay más candidaturas que se presentan, lo cual es buena señal, de que más personas que tienen a lo mejor algún tipo de matiz sobre cómo poder desarrollar Podemos en el próximo futuro. ¿En qué les diferencia la candidatura que tú encabezas? Claro que podemos respecto a las demás. Sí, yo como tú pienso que es muy bueno que haya más personas que den el paso adelante de querer liderar y de querer participar de la dirección que tenga Podemos en Madrid. Precisamente porque eso es una expresión más de todo este proceso que nace como un voto indignado el 25 de mayo, pero que se transforma a partir del 25 en un voto esperanzado, incluso para los que no nos habían votado, pero ven que es posible el cambio entrando en las instituciones con una nueva política y una nueva forma de hacer política. En cuanto a las diferencias de las otras candidaturas, en realidad, claro, las diferencias supongo que en la medida en que nosotros somos una candidatura que quiere desplegar los acuerdos de la Asamblea Ciudadana de Madrid, el fortalecimiento de los círculos y el desarrollo de una estrategia política electoral que nos permita articular esa nueva mayoría política que represente a las mayorías sociales que han sufrido el austericidio, tendrán que ver con algunos matices que esas otras candidaturas o no comparten de la Asamblea Ciudadana que hemos celebrado o que quieran insistir o subrayar. Realmente, no sé cuáles son las diferencias. Conozco algunos documentos, he leído algunos de los documentos de algunas de las candidaturas. En algunos casos son más elaboraciones programáticas sobre el futuro programa electoral que una candidatura electoral de Unidad Popular podría tener. Pero, en realidad, diferencias estructurales con la política aprobada en la Asamblea Ciudadana y con el modelo de organización, realmente no las he encontrado. Ahora, entiendo que compañeras y compañeros de Madrid que hayan podido tejer sus redes, sus relaciones y que quieran levantar una diferencia o construir una alternativa respecto de la que yo puedo representar, pues me parece legítimo y estoy convencido que tras la votación de la Asamblea Ciudadana salga quien salga, todos nos incorporaremos a los equipos de trabajo para desarrollar Podemos en Madrid-Ciudad. Bueno, un tema muy importante es la articulación de esa candidatura de Unidad Popular y Ciudadana en un sentido muy parecido y el proceso de Ganemos Madrid, donde, bueno, pues algunos de los miembros de Podemos pueden estar preocupados o, cuando menos, muy sensibles en relación con lo que pueda pasar a partir del 3 de enero, que es cuando entraría la nueva organización de Podemos en Madrid. ¿Cómo va a funcionar todo esto? ¿Cuál es tu visión y la visión de Claro que Podemos en relación con Ganemos Madrid? Bueno, lo primero es que yo creo que nos tenemos que acostumbrar a manejar nuestros tiempos políticos, porque los medios de comunicación por la importancia de la actualidad necesitan como anticipar todas las decisiones y ciertamente la construcción de una candidatura a Ciudadana de Unidad Popular es un proceso abierto, es un proceso en construcción al que ninguno de los operadores que quieren impulsarla deben ir con un diseño cerrado. En ese sentido, yo creo que la posición de Claro que Podemos en el documento político y organizativo es bien clara. Nosotros queremos construir una candidatura a Ciudadana de Unidad Popular con todas las experiencias y todos los recorridos que han construido en Madrid una resistencia a las políticas de austericidio y que han ido tejiendo también alternativas programáticas sobre los problemas y las soluciones que necesitan los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid Ciudad. Ese punto de cruz que representa Ganemos en Madrid y que sobre todo representa Guañem en Barcelona yo creo que son experiencias que además nacen en junio al calor de la irrupción de Podemos en el escenario político internacional que abre la posibilidad del cambio que pone en evidencia que es posible una nueva fuerza política que desaloje a la casta política y que abra posibilidades de transformación y que en ese sentido nosotros en Madrid lo que queremos es en la medida en que hemos participado en los plenarios y en las comisiones de Ganemos Madrid con la incorporación como fuerza emergente es precisamente multiplicar y proyectar todo ese trabajo que se ha construido hasta ahora interesando y empoderando a nuevas personas a nuevos ciudadanos y a nuevas ciudadanas en todos los barrios y distritos de Madrid y en los movimientos sociales para elaborar una lista elegida por primarias desde el primero hasta el último que suponga un salto cualitativo de unidad popular frente a la sopa de siglas y que sea capaz de contar no solo con la gente para acceder al ayuntamiento sino de tejer una organización popular en los barrios y en los distritos que defienda después la recuperación del ayuntamiento al servicio de las mayorías sociales ¿Sería compatible la presencia de Podemos apoyando una lista de unidad popular en los términos que has comentado con que también esté apoyada por otras organizaciones incluso políticas? Bueno, si las organizaciones políticas sociales deciden someterse a la decisión y participación de la ciudadanía si es posible que la gente sea la que participe y decide los contenidos programáticos la composición y el orden de las listas y es capaz de reconocer que somos herramientas al servicio de la participación popular y no una coalición de siglas con invencia de las fórmulas electorales concretas que el proceso popular de unidad pueda decidir Pero si realmente somos capaces las organizaciones sociales y políticas de ponernos al servicio de la movilización político-electoral popular yo creo que no hay por nuestra parte ningún veto a ninguna organización política y social que quiera articular desde la centralidad del tablero una nueva mayoría política en Madrid-Cidad Bueno, otro tema que está también en el debate de estos días en el debate que tienen también las diferentes candidaturas es el papel de los círculos desde algunas instancias se acusa a la candidatura de, claro que Podemos de no hacer un reconocimiento muy claro, ¿no? en relación con el papel que tienen que jugar los círculos en la construcción de Podemos ¿Cuál sería tu visión? Bueno, yo creo que ahí también yo creo que estamos Podemos es una nueva formación política que pretende construir un partido político ex novo por el principio y desde el principio es decir, esto no es una extinción de un partido que se blanquea y se alicata para adaptarse a la nueva realidad siendo una nueva cosa vieja sino que es un óleo blanco que estamos construyendo entre todas y todos levantando esta estructura y que en el sentido cuando uno está... esto es como lo de desaprender y aprender, ¿no? es muy complejo cortar el traje diseñar el patrón y cortar el traje al mismo tipo pero si además es un nuevo modelo que no está basado en la vieja política del partido con organización de base que establece una frontera entre el militante y el ciudadano que considera a los ciudadanos personas de segunda categoría frente al militante que le dice lo que debe hacer eso a la gente le cuesta desaprender ese viejo modelo para ir a un modelo en el que la asamblea ciudadana en la que todas y todos podemos decidir las cuestiones políticas y organizativas y en el que los círculos no es un espacio de poder como en la vieja política sino una arena de trabajo para la relación con la sociedad civil del entorno del círculo para el conocimiento del diagnóstico social de los problemas para recoger las alternativas y poder mantener la movilización social en los barrios y distritos de Madrid antes, durante y después de la movilización y en ese sentido nuestra candidatura yo lo digo bien claro y alto somos una candidatura eminentemente orientada al desarrollo de los círculos yo pertenezco a un círculo del barrio el círculo de la Puerta del Ángel hay compañeros y compañeras de 14 distritos hay compañeros y compañeras de 7 círculos sectoriales y además hay compañeros y compañeras como bien sabes tú Paco que pertenecéis a los liderazgos sociales en todos los movimientos que ha habido en nuestra ciudad María Blanca María Verde los movimientos social alternativos barriales el sindicalismo el movimiento estudiantil el movimiento feminista ¿qué políticas concretas para indemnizar los círculos? pues cada miembro del Consejo Ciudadano va a tener un enlace con un círculo el 20% de los círculos puede proponer a los inscritos de Madrid un debate de la Asamblea Ciudadana los círculos tienen la capacidad para promover iniciativas populares legislativas es decir para proponer debates al Consejo Ciudadano con un 10% de los círculos en Madrid ciudad que eso estaríamos hablando de 2-3 círculos o el 20% de los inscritos y sobre todo una iniciativa también muy concreta y muy interesante que es para romper la brecha digital de la pobreza económica de las diferencias generacionales entre las generaciones más analógicas respecto de las digitales que es el proyecto de la barraca pedagógica digital que pretende ser un movimiento de solidaridad intergeneracional en el que los bachilleres y los universitarios alfabetizan digitalmente a las generaciones mayores o a aquellas personas en procesos de exclusión social y a cambio en el intercambio estas personas les transmiten vida a través de los recuerdos y las memorias de las luchas vecinales barriales sindicales que estas personas a través del café de la memoria y a través de la en este caso y de los ciberclub que la brigada desarrollará Bueno Jesús me dicen bueno casi me dan con una tabla en el pie de que hemos acabado nuestro tiempo yo creo que es la primera vez que siendo candidato hago una entrevista o un miembro de mi misma candidatura pero vamos ya sabéis que aquí en Teleca hay pluralidad es una asociación donde hay personas que pertenecen o no pertenecen pero también pertenecen a formaciones políticas y en el caso concreto de Podemos a pesar de las raíces que muy claras que que tiene Podemos en esta emisora pero aquí cuando el debate se ha dado en los términos estatales pues han venido personas de las diferentes sensibilidades que componen Podemos nosotros tenemos que seguir y seguimos con temas de absoluta actualidad como es la aprobación de la ley Mordaza Esta mañana hemos hecho a las puertas del Congreso un cortejo fúnebre con los partidos de la oposición y también con movimientos sociales que representados estaban la PA la plataforma afectada por la hipoteca estaba también el Sindicato de Estudiantes estaba también la Asociación Libre de Abogados o Racismo y hemos hecho ahí una reivindicación y hemos pedido también a los partidos políticos de la oposición que se comprometan a derogar esta ley si algún día llegan al gobierno Eso esperamos que lo hagan mañana en el Congreso en el Pleno cuando se vote la ley que digan públicamente que la ciudadanía les ha pedido que se comprometan a derogar esta ley y que lo digan allí públicamente Pues esta votación lo que va a hacer es generar miedo a la gente a la hora de salir a la calle a protestar contra los recortes o por ejemplo contra la corrupción porque te van a poder poner multas desorbitadas de hasta 600.000 euros 30.000 euros depende de la gravedad y esto lo que va a hacer es generar miedo por eso desde No Somos Delito lo que intentamos es lanzar un mensaje positivo de decir que hay que protestar ahora mismo es el momento de protestar contra una ley que es antiprotesta Bueno pues esta ley el gobierno lo que pretende es acallar la protesta para blindarse hacia la contestación social y esto lo que va a hacer es invisibilizar ciertos problemas que puede haber ahora mismo dentro de España y que no se van a ver ni a través de los medios ni a través de la ciudadanía ni en la calle y esto es muy grave también por otro lado es grave porque vulnera ciertos derechos fundamentales que nos ha costado años conseguir y esto toda la ciudadanía lo debería de saber y debería de estar preocupada por ello porque son derechos que nuestros padres nuestros abuelos han luchado mucho por conseguirlos y es una reforma que nos afecta a todos esta mañana alguien recordaba que el Partido Popular en su afán privatizador está privatizando también la protesta se va a poder protestar a partir de ahora pero pagando pagando porque cualquier protesta va a dar lugar a que te multen a que te sancionen económicamente pero no solo eso son muchísimas más cosas hemos visto estas imágenes de la protesta que se desarrolló la semana pasada por no somos delito entre ópera y sol para hablar de esta ley y Mordaza que se aprobó la semana pasada está con nosotros Jesús Martín de CGT que es uno de los sindicatos de las entidades que está formando parte del núcleo de la protesta contra esta ley antidemocrática bueno Desiderio bienvenido aquí a Teleca no es la primera vez que estás aquí además no no tuve la suerte o la desgracia de venir cuando veníamos de desgracia por la guerra y suerte por venir eso es suerte por venir aquí y desgracia por venir de donde veníamos a denunciar ese genocidio bueno ¿qué significa esta denominada ley de seguridad ciudadana que otros llamamos ley Mordaza? bueno yo creo que antes de abordar exclusivamente la ley de seguridad ciudadana tenemos que abordar toda la reforma que desde el plano jurídico formal el PP está llevando a cabo eso hay que insertarlo dentro de lo que se llaman los teóricos de la política desde Carlos Mils hasta Manuel Fraga y Barne que hablaban de la política del orden como gestión del conflicto lo que se pretende con estas leyes porque no solamente está la ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana sino está la reforma del código penal está la ley de enjuiciamiento criminal y está al mismo tiempo la ley orgánica del poder judicial es gestionar ese conflicto una primera idea que creo que hay que poner encima de la mesa es que la propia ley en esa gestión del conflicto que quiere llevar a cabo el Partido Popular se hace desde cuando hay un incremento de toda la movilización y de todo ese conflicto podríamos decir que va desde el 15M hasta el 22M las marchas de la dignidad a partir de ahí si veis los anteproyectos que había estaban mucho más endurecidos que los que el propio proyecto de ley que salió aprobado el otro día con los votos miserables de la mayoría absoluta del PP parlamentaria no la mayoría de la sociedad que lo rechaza a partir de ahí únicamente lo que se ve es esa gestión del propio conflicto es decir ante una subida del propio conflicto lo que se hace es endurecer ante un reflujo de ese conflicto lo que se hace es suavizar has hecho mención a alguna de las movilizaciones que han llevado a cabo los ciudadanos y las organizaciones sociales contra estas políticas privatizadoras antisociales pero también hemos visto que han surgido formas de protesta nuevas novedosas como por ejemplo una de las más llamativas han sido los scratches o también ese empoderamiento ciudadano de la información de cómo decenas de ciudadanos han cogido su cámara y han ido a dar cuenta de lo que estaba pasando en las calles y de los palos que estaba sufriendo a la gente en cuanto a protestada y esta ley mordaza quiere dar respuesta también a estas nuevas formas de resistencia que las leyes hasta ahora desconocían claro pero no solamente en el tema de los scratches o sea o en el tema periodístico que tú llegas y haces una foto de cómo están apaleando a un anciano o cómo están apaleando a la señora de 85 años el otro día de aquí de Vallecas por ejemplo dijo en caso de que lo hubieran apaleado ahí lo que cambia es que se han roto las reglas de juego es decir con esta ley con la ley de seguridad ciudadana y con las otras propias leyes de la reforma del código penal y la ley de enjuiciamiento criminal lo que se hace es romper con las reglas de juego que los propios estados o las democracias representativas tenían ¿en qué en qué aducen ese ese tipo de pues con el famoso binomio de seguridad libertad donde desde el 11S todas las políticas represivas que se han llevado a efecto no solamente en el Estado Español sino en toda la Unión Europea y sobre todo en Estados Unidos ahí vemos la criminalidad que supone pues lo que ha salido estos días de las torturas de la es decir lo que se está poniendo en juego es que en un momento dado nadie puede cuestionar este modelo neoliberal en primer lugar en segundo lugar lo que se pone en juego en concreto porque afecta a todos los derechos es decir afecta a un cuerpo donde la libertad es un derecho fundamental el PP lo que hace es coger la ley de seguridad ciudadana que no es ningún derecho fundamental y elevarla a la categoría de derecho fundamental para que solamente el orden constituido sea el que prevalece ¿qué es lo que tratan de prevalecer? pues bueno los actos criminales y los delitos que están constituyéndose todos los partidos políticos o gran parte de los partidos políticos gobernantes gran parte de la casta o de los poderosos la oligarquía los empresarios etcétera ¿para qué? para garantizarle la impunidad y esa impunidad es lo que hace la ley de seguridad ciudadana y la propia reforma del código penal es decir que yo creo que es muy clásico cuando aparece un movimiento social o aparecen los movimientos sociales en un conflicto real y se constituyen como un contrapoder como un contrapoder real para cambiar las cosas o tener posibilidad de cambiar las cosas los estados es decir no es privativo del estado nación del estado español el reino unido italia etcétera acaban de acordar como alemania medidas concretas contra la libertad del trabajo contra la libertad de movimiento de los migrantes contra las diferentes libertades del estado de bienestar aquí es lo que están haciendo es decir que va más allá de la mera anécdota de que estén apaleando o que los policías es decir que lo que se trata es de constituir y esta es una idea fuerte porque es una idea real es darle garantía a la seguridad de los negocios de los negocios tanto sean privados como sean públicos y en donde el dinero es el que presta el orden todo el mundo que desobedezca ese orden que aquí denominamos neoliberal dentro de la filosofía de aquella reforma constitucional que daba prioridad al pago de la deuda sobre el tema de la seguridad y la seguridad también de los especuladores pues tiene que estar por encima de cualquier otro criterio claro porque estamos hablando con una idea muy cruel que además en el devenir de la historia sobre todo de la historia social y de la historia política de los estados autoritarios no sino de los estados concretos es una ley que es preconstitucional es decir alguien se coge el arriba de 1954 y verá los mismos titulares que hemos visto estos días en función de nuestro ministro del interior hay que garantizar la seguridad de las instituciones públicas de los gobernantes y de todo el famoso artículo 36 es una ley que se ve cómo está hecha contra los escastes cómo está hecha con todas las nuevas formas de lucha y de pelea etcétera para ahogar la disidencia porque cualquier disidencia claro pero no solo blindar lo he establecido sino que otra de las ideas fuertes que además la sociedad debe tener conciencia más allá del propio miedo que eso es innegable lo trataré de hablar de eso si me dejáis en concreto yo creo que lo que hay es que estamos criminalizando a las víctimas para que aparezca que los responsables del dolor del desastre y de los dramas que tenemos expresados en despidos expresados en desahucios expresados en falta de educación en falta de libertad con el mundo del trabajo etcétera 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 ahora somos nosotros eso es lo que se está proyectando hacia la sociedad y los los canallas o los miserables que son los gobernantes aparecen como los que nos garantizan nuestra virtud y nuestra virtud significa que tenemos que ser sumisos que no podemos aceptar una no reforma del artículo 135 y no podemos dejar de pagar por ejemplo las deudas de la deuda que tenemos que hemos asumido de los bancos privados hay cuestiones muy desgraciadas luego si queréis os relato un poco lo del famoso artículo 36 como es una ley que se le ve que va con todas las expresiones de libertad y de disidencia es decir contra la gente que hace los escarches contra los trabajadores cuando ejercemos nuestro derecho de huelga los trabajadores y las trabajadoras etcétera contra los preferentistas contra el robo público a través de políticas financieras es decir eso sí queda blindado con lo cual llegamos a la triste conclusión de que se invierte y otra de las cuestiones es que se acabó las reglas de juego de esta democracia representativa y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que o mantenemos un vector importante un vector importante de la sociedad vivo y en pelea o si no mañana a ver quién es el que va a ser capaz de poder manifestarse u oponerse en estos estados autoritarios que cada vez avanzan muchísimo más bueno vamos a seguir avanzando como consecuencia de todo esto también la sociedad está dando sus respuestas se está organizando el próximo día 20 tenemos una movilización muy importante pero que va a ir digamos no va a parar aquí sino que también va a haber movilizaciones en enero o febrero no recuerdo muy bien contra la represión donde vosotros vais a estar presentes cuéntanos el relato de toda esta el sábado la propia asamblea que también se celebra aquí en la iglesia de San Carlos Borromeo de las marchas de la dignidad establecimos o establecieron varios acuerdos tanto los movimientos sociales como los partidos políticos que están allí presentes como todos los sindicatos a excepción de comisiones soberas y UGT y aparte de volver a Madrid el día 21 y aprovecho para decir que el 21 de marzo volvemos a Madrid y ojalá en vez de 2 millones seamos 4 millones en concreto pues lo que se estableció es salir a la calle contra la ley Mordaza no solamente contra la ley Mordaza pero específicamente contra la ley Mordaza y la ley de seguridad ciudadana porque cuando se está reivindicando pan, trabajo y techo estamos luchando también contra la ley Mordaza contra la ley de seguridad ciudadana es decir hay que partir del hecho de que estos cogen ese binomio libertad seguridad y cercenan ampliamente quitan la libertad como un derecho fundamental y se quedan con la seguridad a partir de ahí cuando reivindicamos el pan alguien puede salir y decirle que le puede caer una multa entre 600 a 30 mil euros o 600 mil euros depende de la burrada que haya hecho o de la valoración privatización de la protesta claro si, si de la privatización no hay que pagar no hay que pagar es decir que estamos yo creo que como marchas de dignidad en cuanto que están todos los movimientos sociales o gran parte de los movimientos sociales que se mueven el resto del estado como la mayor parte de los sindicatos insisto con excepción de las cúpulas de comisiones soberanas y UGT pero no de los militantes ni de los afiliados que pelean y combaten yo creo que va a ser una gran movilización y luego nosotros tenemos previsto a nivel de todo el estado también los sindicatos combativos y de clase hacer una semana de lucha contra este autoritarismo y esta involución y contra la impunidad no solamente contra la ley Mordaza sino contra la impunidad que supone la ley Mordaza que le da absoluta impunidad a los que están cometiendo delitos eso es lo grave del 8 al 15 de febrero tendremos movilizaciones a nivel estatal muy bien Desi teníamos parece una conexión telefónica no sé si está ya preparada con Alba de No Somos Delito ¿es así? no está preparada bueno pues entonces podemos seguir hablando me comentabas querías decir algo sobre un tema puntual ¿no? del significado de la ley Mordaza claro sí por ejemplo yo creo que con la idea que hemos planteado es decir que hemos planteado de inicio no solamente que se vuelva un sistema preconstitucional y por lo tanto estamos hablando del año 59 sino la propia exposición de motivos de la ley decía que esta ley está hecha para las nuevas formas de resistencia y para las nuevas formas de disidencia y dice que los cambios sociales operados en nuestro país las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadana los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto y la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador más claro no se puede decir es decir estamos actuando contra los preferentistas estamos actuando contra toda aquella gente que actúa como por ejemplo los anónimos o ponerte una sudadera o estamos actuando contra cualquier actuación lo rodean los congresos rodean los parlamentos estamos actuando contra la gente que vaya a un mitin político o a un ayuntamiento y les diga que sois unos auténticos sinvergüenzas porque resulta que habéis subido el impuesto de bienes inmuebles y le habéis bajado el impuesto de patrimonio a los ricos o es decir estamos actuando con un absoluto blindaje de la impunidad de los poderosos y de los gobiernos y sobre todo claro de los empresarios que son para los que trabajan estos bueno estamos con Alba Villanueva en conexión telefónica es una compañera de No Somos Delito y de John Radio te hemos visto Alba no lo puedes ocultar te hemos visto la protesta y la información que hemos realizado sobre la protesta que se desarrolló el próximo digo el próximo el pasado miércoles aquí en Madrid entre Ópera y Sol es importante ¿verdad Alba? que los ciudadanos se movilicen en contra de esta ley que cercena derechos tan importantes ¿no? Pues sí como bien dices Paco es muy importante seguir saliendo a la calle y visibilizar que el gobierno pretende aprobar en solitario esta ley con toda la oposición en su contra con el 82% de la ciudadanía que no está a favor de esta ley y con organismos internacionales preocupados por el contenido de esta ley que ataca directamente a derechos fundamentales como la libertad de reunión o la libertad de expresión Oye hay que salir hay que seguir saliendo a la calle porque esto yo creo que se forma parte de toda una cadena de medidas que si no nos quedamos de brazos pues nos van a seguir cayendo una tras otra Sí es que además esta ley lo que pretende es en cierta manera blindar al gobierno de la protesta social y entonces la mejor manera de contestar es protestar esté o no aprobada esta ley porque si creemos que algo es injusto hay que protestar en la calle Bueno estamos aquí también con un compañero de CGT de Siderio Martín y estamos hablando sobre la protesta que va a haber el próximo sábado el día 20 haznos una convocatoria de esta movilización Pues esperamos que bastantes ciudades a nivel nacional salgan a la calle para decirnos a la ley Mordaza a las 12 del mediodía y para ver que hay una unión y una masa muy crítica con esta ley y de todas formas no será la única movilización seguramente a principios de año se haga alguna otra con más tiempo pues esta vez es para aprovechar este momento de indignación que tenemos ahora porque acaba de pasar su trámite en el Congreso y mucha gente nos ha pedido que salgamos a la calle y desde Barcelona también desde Burgos también desde Almería también desde Sevilla y desde Madrid por supuesto saldremos a la calle el día 20 y el día 20 a las 12 de la mañana ¿dónde? La movilización en Madrid todavía no se ha decidido lo informaremos a través de las redes mañana probablemente porque lo tenemos que decidir todavía en asamblea en Barcelona va a ser en la plaza de la Universidad en Almería en la plaza de los educadores y todavía quedan sitios por confirmar ya será un cartel que recoja todas las movilizaciones que va a haber este día y probablemente mañana se tenga mañana o el miércoles Bueno Alba muchas gracias por haber entrado en esta conexión Sí, muchísimas gracias a vosotros por llamar Venga, un beso Hasta luego Bueno, decidir cerrar el programa si quieres podemos seguir ahondando en la importancia de este día 20 y de esta movilización que tenemos ante nosotros Sí, simplemente como una idea de conclusión es que salimos a la calle no solamente el día 20 sino mantenemos la movilización en la propia calle porque ahora podemos pero no queda claro que luego mañana vayamos a poder aunque solo fuera por eso salir a la calle y luego decir otra cosa más probablemente esta ley que es una burrada desde un punto de vista jurídico formal y que es preconstitucional le haga una criba al propio tribunal constitucional pero no podemos dejar que el tribunal constitucional llegue en su día en concreto y diga que como pasó con la ley corcuera de la patada en la puerta que la suavizó y la tiró abajo yo creo que la libertad que ahora que tenemos posibilidad solamente se va a poder hacer y solamente se va a poder ganar como así lo ha demostrado la propia historia que cuando nos retiramos de la calle es cuando estos aprietan todavía más por lo tanto ahora que podemos salgamos a las calles porque a lo mejor mañana ya no vamos a poder salir muy bien muchas gracias con esto llegamos a